¿Alguna vez has soñado en abandonar tu escritorio y convertirte en granjero? ¿Con interminables cielos azules, aire fresco y la tierra entre tus dedos? Déjame decirte que no estás solo. Hola, soy Antonio Feregrino y hoy vamos a hablar y tratar de explorar en realidad por qué tantos de nosotros, inmersos en la ingeniería de software, la ingeniería de datos, ciencia de datos, carreras afines, entonces fantaseamos con la idea de una vida más simple y por qué podríamos estar nosotros en realidad subestimando el que, en mi opinión, es uno de los mejores trabajos del mundo. Así que, antes de que empieces a buscar tus botas de goma y un sombrero de paja, quédate conmigo, vamos a discutir. La primera cosa que quiero cubrir es por qué nosotros pensamos así. Yo creo que esta idea de dejar todo y volverse un ermitaño digital tiene varias razones, pero entre las principales podemos ver que está la de escapar del estrés, que surge a partir de nuestros trabajos, que sí, en algunos casos puede llegar a ser muy demandante. Pero también creo que a veces nosotros estamos tratando de buscar una conexión con la naturaleza. Muchas veces nosotros pasamos una gran cantidad de nuestro tiempo frente a una computadora, rodeados completamente de tecnología. Muchas veces nosotros mismos nos creamos una jaula digital con tantos dispositivos, con tantas pantallas, con tantas cosas inteligentes a nuestro alrededor. Pero, ¿y si te dijera que en nuestra profesión, que sí, tal vez está encadenada una pantalla o pantallas? ¿Es en realidad una joya oculta? Te voy a comentar por qué, antes de que vayas a los comentarios y me digas por qué no es así. Yo te voy a dar algunas ideas de por qué sí es uno de los mejores trabajos del mundo. La primera cosa es que nuestro trabajo es extremadamente accesible. Nuestro trabajo no depende del equipo especializado. No necesitamos un telescopio, no necesitamos un microscopio, no necesitamos un laboratorio de miles de millones de dólares o algún equipo súper específico, maquinaria, lo que sea. Ni siquiera tenemos que estar ligados a un solo lugar. Podemos hacerlo desde casi cualquier lugar del mundo. Todo lo que muchas veces necesitamos es solamente una computadora, tal vez una VPN y ya está. Esas son nuestras herramientas de trabajo. No más, no menos. Es lo mínimo. Otra de las bondades de nuestro trabajo es que nos permite mejorar nuestras habilidades sin necesidad de tener que hacerlo profesionalmente. Es que la ventaja que tenemos es que para ponernos en práctica nuestras habilidades, en realidad no necesitamos tener un trabajo profesional. No existe forma de que un cirujano practique su oficio, al menos no de forma legal, sin que éste tenga que pertenecer a un hospital o que esté en escenarios súper específicos en los cuales sí pueda practicar alguna cirugía. No es como que de repente se levante un cirujano un sábado por la mañana y digan, ¿sabes qué? Como side project voy a hacer unas cuantas cirugías de rodilla. No es como nosotros, que no simplemente nos levantamos un buen fin de semana y decimos, ¿sabes qué? Hoy quiero practicar dart, hoy quiero practicar flutter, hoy quiero practicar esto o lo otro. Hay otras profesiones que no se permiten hacer esto. Necesitas tener un trabajo profesional para practicar tus habilidades. Lo que te digo es que cuando nosotros queremos aprender y practicar una nueva técnica nueva, siempre podemos abrir un libro, ver videos de nuestro youtuber favorito y seguir paso a paso lo que vemos desde nuestra computadora, de nuevo, sin salir de nuestro hogar. Y no solo eso, sino que además podemos encontrar una gran cantidad de recursos en internet, cosa que otras profesiones se encuentran complicado. Y si sabes inglés, la cantidad de información a la que tienes acceso es enorme. Otro de los aspectos súper positivos y bondadosos de nuestro trabajo es que se puede realizar de forma asíncrona, permitiéndonos a los trabajadores adaptar nuestra jornada laboral a nuestras necesidades personales o profesionales, lo cual puede ser más complicado en trabajos que requieren presencia física continua. Piénsalo, un trabajador de la construcción no puede llevarse su pedazo de cemento y graba a casa y hacerlo en la noche porque, según él, trabaja mejor en la noche o es cuando se siente más inspirado. Otra de las grandes ventajas de nuestro trabajo es que nuestras habilidades son altamente trasladables. Si a mí me llegan a despedir y toco madera para que esto no pase, es relativamente sencillo que yo traslade mis habilidades a otras compañías, tecnologías y herramientas. No es como que nuestro trabajo esté 100% ligado a una rama de investigación o que seamos operarios de una maquinaria pesada súper específica o que estemos especializados en volar solo un tipo de aeronaves o que seamos ejecutivos en un negocio de nicho. Nuestro trabajo es súper trasladable porque nosotros, con las bases sólidas de nuestra profesión, podemos cambiar de empresa de forma relativamente sencilla. Otro de los grandes beneficios y bondades de nuestro trabajo es que tenemos impacto global o podemos tener impacto global más bien. Siguiendo la temática de encontrar trabajo, el trabajo que tenemos es uno de los que probablemente escala de forma más sencilla. Piénsalo. Una dentista puede, con muchísimo esfuerzo, poner un consultorio cerca del lugar en donde vive y de forma muy diligente atender a sus pacientes. Y por cierto, increíble labor y muy noble labor también. Amo a las y los dentistas. Ellos saben que los visito frecuentemente, así que esta no es una crítica a su trabajo, sino simplemente lo estoy tratando de poner como ejemplo de un trabajo que, a pesar de que sea muy necesario y bondadoso, no escala tan fácilmente. Ahora sí, volvemos. Hablando de los dentistas, existe un límite duro en el alcance que o este solo consultorio, este único consultorio puede tener. No es como que esta dentista, ella sola, pueda atender a 40 o 50 pacientes a un solo día y al día siguiente a 100 y 200. Existe un límite duro. Tal vez sí, más adelante, cuando el negocio crezca, la popularidad aumente, ella puede contratar a más dentistas. Sin embargo, estos límites duros seguirán existiendo. Escalar en este tipo de profesiones es complicado. Ahora, por otro lado, nuestro trabajo nos da la oportunidad de tener un impacto global de casi, casi de forma inmediata. Ya sea creando un jueguito que se vuelva viral o una app que millones de personas lleguen a utilizar al día. Si la app de repente tiene muchos usuarios, simplemente rentas más servidores y ya está. Nosotros podemos crear productos y servicios que llegan a millones de usuarios o que tienen el potencial de llegar a millones de usuarios y tener un impacto más grande en la sociedad. Para bien o para mal. Y ya para ir terminando, una de las cosas que quiero recalcar es que nuestro trabajo es físicamente poco demandante. No es que nosotros tengamos un trabajo que sea físicamente demandante. De nuevo, volviendo a la idea de irse a vivir a una granja, creo yo que la gran mayoría de la gente no tiene ni la menor idea de lo que eso implica. Nuestro trabajo en realidad es físicamente muy sencillo. No es para nada extenuante. Claro, claro. Existen complicaciones que surgen de estar sentado todo el día o de la poca movilidad que tenemos. Pero estos problemas son muy diferentes y menos frecuentes y con menor impacto a los que, por ejemplo, un bombero o una trabajadora de almacén podría estar enfrentando. Así que, antes de que te envuelvas en tus sueños de huertos y gallinas, considera esto. En la ingeniería de software tenemos el mundo al alcance de nuestras manos. Tenemos la libertad de trabajar casi desde cualquier lugar, la capacidad de aprender y crecer sin límite y el poder de impactar en las vidas de todo el mundo con nuestro ingenio y creatividad. Pero ahora, quiero escuchar de ti. ¿Has pensado alguna vez en dejarlo todo y empezar de nuevo en un campo completamente diferente? ¿Qué es lo que más aprecias de tu carrera actual? Deja tus comentarios acá abajo. Tal vez hay aspectos de tu trabajo que no has considerado y que realmente merecen ser celebrados. Y bueno, si ya estás del otro lado, si has dejado el desarrollo de software para perseguir una vida con las manos en la tierra o haciendo otra cosa, te pido que me compartas tu experiencia. ¿Estás disfrutándolo tanto como parecieras hacerlo antes de que lo hicieras? ¿O encontraste que valoras más la comodidad de tu antiguo trabajo de lo que esperas? Recuerda suscribirte para más contenido sobre programación, ciencia de datos, consejos de tu carrera y reflexiones como esta. Hasta la próxima. Mantén viva esa curiosidad y esas ganas de superarte. Sigue construyendo tu propio camino, ya sea en el campo de la programación o es de un sembradío. Te pido que le des un me gusta si te gustó este video, que dejes un comentario si tienes una opinión igual o similar o distinta a la mía, más bien. Y nada, cuídate mucho. Nos vemos la próxima.